Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la versión asíncrona y virtual del curso de comunicaciones de la Universidad Austral de Chile. Lo primero que quería mostrarles es el repositorio de GitHub del curso. La dirección la pueden ver en la parte de abajo de la pantalla. Yo también la estoy mostrando aquí en mi navegador. El material que corresponde a la unidad 1 en términos teóricos y prácticos, todo lo van a encontrar aquí. Y mi recomendación es que mantengan siempre una versión local del repositorio en su computador. Para eso necesitan un cliente de Git. Puede ser cualquiera. Y, por supuesto, copiar esta dirección. Una vez copiada, entonces en un terminal de su computador. O usando un cliente Git con interfaz gráfica. Hacen un clon del repositorio. Esperen un momento. Entonces, eso ya creó la carpeta watchinfo185. Donde se pueden ver los mismos contenidos que se estaban viendo acá. Entonces, a medida que yo vaya actualizando el curso, ustedes van a su repositorio local. Hacen un llamado a GitPool. Y eso mantiene el repositorio al día. En este momento, como yo lo acabo de descargar, me dice que ya está actualizado. Si vemos el repositorio en la versión web, podemos notar que hay una carpeta unida a uno. Que tiene algunos notebook, algunos Jupyter Notebook. En particular, el 010203. Que ese va a ser el formato. Estos nombres que tienen números. Ese va a ser el formato de los cuadernillos que vamos a usar nosotros. Los que siguen son versiones antiguas de 2019-2018. Que van a ir siendo actualizadas a medida que avance el curso. Bueno, el repositorio se llama info185. Porque ese es el código antiguo de este curso. Entonces, lo mantuve solamente por compatibilidad. Una vez que descargaron el repositorio. Que lo clonaron en su equipo. Entonces, pueden ejecutar su servidor de Jupyter. Yo les recomiendo usar un ambiente virtual. Ya sea con VirtualM o con Conda. Activan su ambiente. Yo tengo un ambiente ya listo. Que puede servir. Que lo tengo activado. En ese ambiente yo ya tengo instalado Jupyter. Entonces, puedo correr Jupyter Notebook en el terminal. Se abre automáticamente en mi navegador. Y ahí estoy viendo los mismos contenidos que estaba viendo en el repositorio. Historia. Gracias por ver el video.